Todos tenemos una necesidad profunda de sentirnos conectados, amados y aceptados. Nacemos con la necesidad de conectarnos con una persona, la necesidad de tener compañía. Y no es hasta que nos lastiman que nos desconectamos para no doler más. Pero estar desconectados es peligroso, porque no fuimos diseñados para estar solos. Cuando usted ha sido lastimado, puede usar sus energías para represalia o para resolución a esas relaciones. La reconciliación, mis hermanos, siempre es la mejor opción. ¿Sabe por qué? Eclesiastes 4.10 Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y sabe, nuestro mundo está lleno de personas que se han caído y no tienen a nadie que les dé la mano para levantarse. Se ha dicho que un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. También se ha dicho que un amigo es aquel que te aumenta la alegría y disminuye tu dolor. Y sabe, todos andamos buscando eso.